...autoridades, muchas gracias, Presidente Ollanta Humala. Señores y señoras, muy buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de inauguración de pistas, veredas y áreas verdes en el Distrito de San Juan Bautista. Acompañan al Presidente de la República, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor René Cornejo. El Congresista de la República, señor Walter Hacha. El Presidente Regional de Ajucho, señor Wilfredo Escorima. El Alcalde Provincial de Huamanga, señor Amílcal Huancabari. El Alcalde Distrital de San Juan Bautista, señor Wilber Torrestrado. Agradecemos también la presencia de todas las autoridades que hoy nos acompañan. A continuación, palabras de bienvenida del Alcalde Distrital de San Juan Bautista, quien declarará hijo predilecto y entregará la medalla del Distrito al señor Presidente de la República. Muy bien. Señor Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Señor Ministro de Vivienda y Construcción. Señor Presidente Regional. Señor Alcalde de Huamanga. Nuestro Congresista, Walter Hacha. Señor Presidente, hoy es un día histórico para nuestro distrito, ya que en los 53 años de creación de nuestro distrito, nunca estuvo un presidente. El día de hoy... El día de hoy, señor Presidente, estamos celebrando nuestra fiesta patronal de San Juan Bautista. Quiero comentarle que esto lo vamos a llevar como recuerdo en nuestra mente y lo más importante en nuestro corazón. San Juan Bautista, señor Presidente, es el distrito más grande de toda la región en población. Estamos pasando los 50 mil habitantes y nunca se había realizado una obra de esta envergadura. Y eso lo demos definitivamente a una decisión política de usted, conjuntamente con nuestro ministro, nuestro presidente regional y nuestro congresista Urquizo, que no está presente acá, pero él ha sido uno de los promotores, el motor para que esto se haga realidad, y el cofinanzamiento de nuestro gobierno regional. Señor Presidente, quiero comunicarle que el distrito de San Juan Bautista es un distrito pobre, sí es un distrito pobre, tenemos el 50% de pobreza y el 20% de extrema pobreza, pero queremos trabajar, estamos trabajando, señor Presidente. Tenemos la población con mayor porcentaje de desplazados, víctimas de la violencia, pero somos una nueva generación que está demostrando, en coordinación con todas sus autoridades, trabajo. Señor Presidente, quiero mostrarles esa gigautografía que usted ya ve al frente. En nuestro distrito, somos el primer distrito que estamos trabajando el tema de género a nivel nacional. Tenemos la primera gerencia de género de todo el Perú, y ya está dando resultados. De seis gerencias que tenemos, señor Presidente, cinco son mujeres, incluyendo la gerencia municipal. Más del 60%, más del 60% de nuestros trabajadores son mujeres. Y quiero, por intermedio de usted, invitar a nuestra primera dama para que esté presente conjuntamente con nuestra Ministra de la Mujer y pueda ver el trabajo que estamos haciendo en nuestro distrito. San Juan Bautista está marcando historia porque acá, varones y mujeres, somos iguales. Y no quedan los documentos, sino que quedan los hechos. En todas nuestras obras, señor Presidente, hay mujeres, hay discapacitados y adultos mayores. Señor Presidente, quiero agradecerle a nombre de los 50 mil habitantes de nuestro distrito, esta obra de gran envergadura. Esta obra, señor Presidente, se está pavimentando después de 40 años. Ha habido gente, ha habido vecinos que han fallecido y no han visto su obra concluida. El día de hoy, tienen una vida digna. Ya no hay polvo, ya no hay barro. Y usted lo ve, señor Presidente, es hermoso. La vista es hermosa y acá ha cambiado. La nueva generación está viviendo el desarrollo de nuestro distrito, señor Presidente. Quiero también agradecer a nuestro Presidente Regional por el cofinanciamiento que nos ha dado Wilfredo Escorima Núñez y nos va a seguir dando, seguramente, trabajando de la mano con todas sus autoridades. Señor Presidente, usted acaba de pasar por Chaquihuayjo, el puente que está acá, señor Presidente. Chaquihuayjo es la vergüenza de nuestro distrito, porque este huayco cruza tres distritos, señor Presidente, y esto es cuna de violación, de contaminación, señor Presidente, y está en el medio de la ciudad. Tenemos un perfil, señor Presidente, de un promedio de 11 millones de soles, donde las primeras cinco cuadras van a ser canalizadas y encima va a haber un bulevar. Y eso se va a canalizar hasta el fondo y cuesta más o menos 11 millones de soles. Señor Presidente, quiero pedirle, a nombre de los 50 mil habitantes y también del distrito de Carmengalto y del distrito de Ayacucho, que por favor nos pueda financiar este gran proyecto que es el sueño, es el sueño de todos los sanjuaninos. Ningún gobierno, señor Presidente, ha hecho realidad esa obra. Por eso le pido de todo corazón, señor Presidente, que nos pueda financiar ese proyecto de 11 millones de soles y podamos dejar de lado esa vergüenza, porque ahí, señor Presidente, ahí violan a los niños. Es cuna de fumones. Esa es la verdad. Señor Presidente, y también pedirle, tenemos un estadio acá cerca y definitivamente para promover el deporte, también le vamos a hacer llegar el documento, señor Presidente, y nos pueda apoyar en el financiamiento también de nuestro estadio. Aparte de eso, le voy a hacer llegar los documentos, los diferentes expedientes que tenemos en el Ministerio de Vivienda y OINFES. Señor Presidente, a nombre de todos los sanjuaninos y sanjuaninas de nuestro distrito, le hacemos la entrega de esta resolución donde lo estamos declarando como hijo predilecto de nuestro distrito de San Juan Bautista en sus 53 años de creación. Señor Presidente. Aparte de eso, le vamos a imponer la medalla de la ciudad, señor Presidente, de nuestro distrito. A continuación, palabras del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor René Cornejo. Buenas tardes, compatriotas de San Juan Bautista, señor Presidente de la República, señor Presidente de Gobierno Regional, señor Alcalde Distrital, amigo Guateracha, Congresista de la República, señor Alcalde Provincial. Queridos amigos, vamos a ser muy breves. Primero, quiero reconocer, quiero felicitar, quiero agradecer este trabajo que es un trabajo conjunto, como bien señalado el Alcalde Distrital, ha participado la municipalidad, ha participado el gobierno regional, pero sobre todo, y esto es importante reconocer, han participado ustedes. porque en medio de todas las carencias que existen, en medio de todas las dificultades, acá hoy estamos entornando dos proyectos, este en el que estamos hoy, de la avenida Bolognesi, la Victoria y demás, donde ustedes, sacrificando su economía, han aportado más de 100 mil soles. Es cierto, el Estado ha puesto billones, el gobierno regional ha aportado, la municipalidad también, pero creo que un aporte fundamental que revele ese compromiso que existe de la población con su gobierno, y que por supuesto su gobierno reconoce y trabaja en estas horas con ustedes, hay que realzarlo. En la otra obra que tenemos, también se ha colaborado, es una obra de un poco más de un millón de soles, se ha colaborado con 26 mil soles, y estoy seguro que todo ese sacrificio y todo el cariño que han puesto en ello, va a permitir que estas obras, que son para el bienestar de nuestras familias, las cuiden y sirven al propósito, al que sirve todo este esfuerzo que tienen ustedes y su gobierno, que es el de tener igualdad de oportunidades, lograr la ansiedad de inclusión social, y tener ese progreso que todos deseamos para nuestras familias. Muchísimas gracias. A continuación, palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humalatazo. Muchas gracias a todos ustedes, muy contentos de venir acá a San Juan Bautista, para inaugurar una obra que es lo que ustedes merecen, y que permite hoy día poner en valor a nuestro distrito, poner en valor a nuestra comunidad, y mostrar respeto a nuestros vecinos, a nuestros hijos y nuestras hijas, que hoy día con las pitas y veredas, ya no van a estar mordiendo polvo, ni en los charcos cuando viene la lluvia, y por lo tanto también a nuestras amas de casa, la limpieza de sus viviendas va a ser más fácil. Esto, hay que entenderlo, es un trabajo permanente, porque Huamanga viene creciendo. Ahora que sobrevolaron el helicóptero de la ciudad, vamos descubriendo que en estos cinco años, Huamanga ha ido creciendo más, y por lo tanto hay más demanda de agua y desagüe, hay más demanda de pistas y veredas, de electricidad, de seguridad, y esta es una tarea que tenemos que trabajarla juntos, con Wilber, con Wilfredo, y con el gobierno central. Nosotros nos sentimos contentos, porque estos cinco kilómetros, o cinco mil metros, de pistas y veredas, y áreas verdes, va a permitir que nuestros hijos puedan salir, con tranquilidad a la calle, con la iluminación que necesitamos también reforzar, y vamos a esperar el expediente de Wilber, que nos haga ver el tema del proyecto de Alameda, para ver si es viable o lo importante, que esté bien hecho el expediente, y lo trabajaremos, porque lo que es el desarrollo de Huamanga, es algo que nos interesa a todos nosotros. Pero también quiero saludar a todos los participantes de esta obra, porque no hay obra que el pueblo no lo haga, y son ustedes los que lo han hecho, nosotros humildemente verificamos que el expediente esté bien hecho, para que no haya un despilfarro de dinero, y que las obras se hagan con transparencia y sin corrupción, eso es fundamental para trabajar las obras que requiere el pueblo. Estamos cansados de obras a medio tramo que no se terminan, queremos concluir las obras y darle bienestar a nuestros hijos, bienestar a nuestra comunidad, y ojalá que la próxima vez que vengamos a... ...ustedes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a San Juan Bautista. Señor Presidente de la República, lo invitamos a develar la placa conmemorativa, y al corte de cinta a fin de inaugurar las pistas, veredas y áreas verdes de aquí, de San Juan Bautista. Actividades del Presidente de la República,